De corazón a corazón Escucha, escúchalo Aquí has regresado después de dejarme Aquí has regresado después de humillarme Si ya tienes otro, sigue tu camino No vengas a burlarte, no vengas a mentirme Si no me has querido, lárgate ¿A qué volviste su te ves? Si no me has amado, vete ya Ya no me busques, por favor Ya tienes otro, hábalo Y no lo hagas así como a mí Tú lo has querido, cuídalo Ojalá dure tu amor Si me cambiaste por él Tómalo mucho Quédalo mucho Y no lo traiciones Como a mí me has traicionado Bailando, bailando mi amor Aquí has regresado después de dejarme Aquí has regresado después de humillarme Si ya tienes otro, sigue tu camino No vengas a burlarte, no vengas a mentirme Si no me has querido, lárgate ¿A qué volviste su te ves? Si no me has amado, vete ya Ya no me busques, por favor Ya tienes otro, hábalo Y no lo hagas así como a mí Tú lo has querido, cuídalo Ojalá dure tu amor Entre llantos y dolor Canto esta unir de canción Para ti, para ti Escúchalo Si no me has querido, lárgate ¿A qué volviste su te ves? Si no me has amado, vete ya Ya no me busques, por favor Ya tienes otro, hábalo Y no lo hagas así como a mí Tú lo has querido, cuídalo Ojalá dure tu amor Hoy me tocó perder Ojalá no sufres como yo Para mis amigos De todo Cauca, Colombia El Tambo, Compañá Catano, Caldono, Torillo Caloto, Totoro Silvia, Santander, Riquichau Siberia, siempre mi corazón